Hola, ¿cómo están? Yo soy Janine Bakery y como se los habíamos prometido, hoy hablaremos de la tan, tan, tan esperada Avengers Endgame, con la que los hermanos Russo concluyeron la fase 3 del universo cinematográfico Marvel. Pero como era de esperarse, no podían irse sin regalarnos detalles y curiosidades que no todos pudieron detectar. Y justo por ello, hoy hablaremos de las escenas post-créditos y otros 10 detalles que quizás se te escaparon. Antes de comenzar, no está de más decir que este video está lleno de spoilers, así que si nos acompañas, es bajo tu propio riesgo. Dicho esto, comenzamos. Aunque Stan Lee falleció el año pasado, alcanzó a grabar sus apariciones en Capitana Marvel y en Avengers Endgame. En esta película lo vemos cuando Iron Man y Capitán América regresan a la década de los 70 por las partículas Pym y el Ticeracto. Quizá no lo recuerdas, pero Stan Lee pasa conduciendo a toda velocidad y acompañado de una chica. Al ver a los soldados es quien grita, hagan el amor y no la guerra. Una de las frases icónicas del movimiento hippie de los 60 e inicios de los 70. Uno de los creadores de Avengers Endgame y el creador del personaje de Thanos también hizo un cameo en la misma escena de la película. Se trata de la escena del grupo de apoyo. Steve Rogers le pregunta a un hombre cómo le fue en su cita. Y si te fijas bien, ese hombre es Joe Russo, uno de los directores de la cinta. Pero eso no es todo, porque a su lado hay un hombre con el cabello canoso. Ese hombre es Jim Starling, el creador y dibujante del personaje de Thanos en los cómics de Marvel. En Endgame, Tony Stark logra rehacer su vida con Piper Potts. Y juntos tienen una hija a la que llaman Morgan Stark. En el cómic hay un personaje con el mismo nombre, pero no es la hija de Tony Stark, sino su primo, quien intenta apoderarse en varias ocasiones de las industrias Stark. Para recuperar el Tiserac, Tony Stark viaja a los años 70 y se reencuentra con su padre. Lo que no esperábamos era que se reencontraran antes de que fueran padre e hijo. Este momento definitivamente es uno de los más hermosos de toda la cinta. En el viaje a 1970, podemos ver a Capitán América escondiendo su verdadera identidad con el uniforme de un tal Rosco. Lo que nos hace preguntarnos quién es él o por qué usó ese uniforme. Resulta que en el cómic en los años 70, Steve Rogers adoptó la identidad de nómada, dejando abierta la posibilidad de que otros candidatos se convirtieran en el nuevo capitán. Y digamos que el sucesor fue un gran fanático de nombre Roscoe Simmons, quien luchó junto al halcón y poco tiempo después murió a manos de cráneo rojo. Cuando Iron Man regresa a la Tierra, platica con Steve Rogers sobre lo que pasó tras Infinity War, culpándolo por escapar y por no hacer nada para impedir que Thanos chasquee los dedos. En ese momento, Stark recuerda a Rogers que habían acordado perder o ganar juntos, en referencia a una conversación que ambos tuvieron en Age of Ultron. Tony dice que ha pasado 21 días en el espacio, pero de inmediato se corrige para decir que han sido 22. Esto no es de a gratis porque Avengers Endgame es la película número 22 del universo cinematográfico Marvel. En el funeral de Tony Stark también está Harley Keener, un niño genio que lo salvó en la película de Iron Man 3. Desde el inicio, Marvel lo ha hecho tan bien que se ha creado todo un culto alrededor de las escenas poscréditos. Así que en Avengers Endgame, los fans estábamos impacientes por saber qué podría pasar, quién podría salir o si habría alguna pista sobre la fase 4 de Marvel, pero la escena nunca llegó. No hay escena poscréditos porque Endgame estaba pensada como el final de la fase 3 de Marvel Studios. Lo que sí hay es un homenaje a todo el cast de la película, en el que aparece la figura de cada uno de los Vengadores, junto con el nombre de la persona que lo interpreta y su firma. Como una especie de sello final de estos personajes del universo Marvel. Aunque no hay escenas poscréditos en Avengers Endgame, cuando el nombre del elenco y del equipo terminan, se escucha el sonido de una soldadora. Esto hace referencia a la primera escena de Iron Man, la película que comenzó con el universo cinematográfico de Marvel, donde vimos a Tony Stark soldando su primer traje. Definitivamente es una hermosa manera de cerrar este ciclo de 10 años y 22 películas. Hasta aquí nuestro detrás de Avengers Endgame. Cuéntame qué te pareció la película, qué no te gustó, lloraste, yo la verdad aún no supero lo que vi. Si te gustó nuestro video, no te olvides de darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con todos tus amigos. Yo soy Yanin Baquerí y nos vemos el próximo martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!